Gracias señores, tomen asiento y disfruten porque el segundo partido en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil arranja en las emociones el señor Atlético Policial Este es Angelo, Angelo Cambia de frente Angelo Chévez Juegala, juegala Chévez al arco, salva el portero, muy bien Castillo, Castillo presente en esta oportunidad Santillán Chévez buscándolo, Angelo, Humberto ¡Al arco Humberto! Una más, una más para Juve Una charla bastante larga Atlético Policial Guerrero sale, Armendar es muy mal, cuidado lo terminan de bañar Y no conversó con sus agueros Quiso hacerle a la individual él, yo soy el arquero y yo puedo usar la pelota Pero, la terminan más noteando Bueno, Guerrero Isaac Guerrero Llega la primera, 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 gol, 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 gol 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 La manchelo Letal, no lo dejó respirar en pleno cambio del segundo tiempo Ahora, pelota dividida, esta es buena, le cometen falta o no, siga limpiecito, va a llegar Juve, llega Juve, llega Juve, llega Juve, llega Juve, llega Juve Gol, 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 gol de Humbertito, 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 el hombre de los zapatos rosas, si señor Marcando la segunda, nada que hacer, nada más que decir El cuadro de Juve está ganando dos tantas por ser a pase de la muerte Santillán Arroyo de igual manera, esperando, atentos Búsquenlo a Humbertito Jugada preparada No hay upside Va a llegar la gente de Juve Antes al arco el portero, la salva muy bien Castillo convierte nuevamente en figura Créanme que si no es por Castillo este marcador Campos Aparece Campos La pierde De Jesús ahora Al arco de Jesús Porque no Gol, 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 gol 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 De Atlético Policial De Jesús Puntazo Póngalo a picar, póngalo, 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 póngalo a picar Llega el empate, llega el empate, llega el empate, llega el empate, llega el empate No, 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 no La salva en esta oportunidad Dicty cerca de la línea Mondalbán Arroyo Se ponen interesantes los últimos minutos aquí en la cancha Este que sabe, Berrones, ponga el freno necesario Berrones, continúa el arco Llegan el poste, llenan el poste y se salva Armendariz Se salva Armendariz, la gente de Juve Hizo por un momento un suspiro frío, frío, frío Y casi lo terminan bañando Casi se concreta la segunda, el partido que no pierde las emociones Continúa la gente de Juve Vamos a ver con Ángelo Va Ángelo, 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 al arco Ángelo Está, está, está la tercera, está la tercera, está la tercera ¡No, terrible! Lo que se acaba de perder, Humbertito, Humbertito, Humbertito La votó el arco La hundó más fuera del arco ¡Qué interribles! No lo puedo creer, eh No lo puedo creer, eh El partido entre Juve y el cuadro de Atlético Policial Llega a su fin Dos para Juve, uno para Atlético Policial La figura del partido es Ángelo Con el número 7 del cuadro de Juve ¡A la parte de Juve Gracias.